¿Qué es lo que hay que expresar? También a los jóvenes que ahora están saliendo, no conformarse con jugar en Perú y salir campeón en Perú o ser goleador en Perú y van a jugar a Europa, ¿me entiendes? Y de ahí a los seis meses se regresa, hay que querer jugar, yo sé que es difícil, yo también he pasado eso, yo me he puesto a llorar miles de veces cuando empecé en el PSV, que me quería regresar al Perú, porque es difícil, es otra cultura, es frío, hay veces que pasan momentos de soledad, que no, que es complicadísimo, pero si uno quiere llegar al alto nivel y jugar con los mejores del mundo, tienes que sacrificarte, no hay nada, todo lo ganas con sacrificio, no hay nada fácil en esta vida y más pasar, yo tengo 11 años ya acá en Europa, nadie me ha regalado nada, yo me he tragado todo solo con mi familia, hay personas que se van a estar conmigo, pero hay que meterse en la cabeza que uno quiere, ¿me entiendes? Pero para mí también hubiera sido simple, Alianza estaba a punto de querer renovar mi contrato en Perú y yo tenía muchas propuestas para irme a Europa y si hubiera sido un jugador, hubiera querido ser un jugador más del montón, ¿qué hubiera hecho? Hubiera decir, ok, Alianza firmaba un contrato y me quedaba en Perú a jugar y quizás hubiera sido uno más, ¿me entiendes? O sea, yo no, eso no era mi idea, yo no quería ser uno más, yo quería salir a Europa y demostrar que los jugadores peruanos también podemos jugar, tenemos calidad y podemos jugar en altas ligas y a alto nivel, ¿me entiendes? Y yo creo que eso tiene que ser el pensamiento de todos. ¡Gracias!